Llegó el gran día Se me escapó una botita Hoy es el cumpleaños de Johnny Tú me pegaste Estamos en el Callao Vas a morir Hijo y alístate La fiesta de Junior Espera papi Te voy a decir sin mía En el auto de papá Nos iremos a pasear Nos vamos de paseo En un alto empleo Vamos a ir a la fiesta de Johnny Ya papi vamos Ya papi vamos Johnny ¡Abre! ¡Ay! 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 Cepillate de una vez por favor Que tienes un roly tranco de mal aliento La boca te huele a excremento Debo aguantar la respiración Cepillate de una vez por favor Que tienes un roly tranco de mal aliento La boca te huele a excremento Ya no Arriba niño joven para que baile la culera CULARRISA pa' tí CULARRISA pa' mi 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 Ya tu no sabes que tu grupo favorito El que te dice PAPA PAPA Porque ahora venimos arrasando CULARRISA pa' mi 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 Mis milagros Deje de que te mandon uh saludos Saludos para VIKI Para CIARA pa' mi CULARRISA pa' mi ¡Gracias!